Cristian Domínguez, ¿tú juegas pichanga? ¿Qué vas a jugar? Tres veces por semana. ¿Qué? ¡No! Tres veces por semana de verdad. Es más, ayer he jugado. ¡Eso es preocupante! Tres veces por semana de brujo. Mucho ojo y mucho oído porque estos son un top de los lugares preferidos por los tramposos. ¡Ay, no! ¡Uy, quemados, quemados! A ver, ¿qué estás? Cuidado en casa, que si su esposo le dice que se va al cine... ¿Qué? ¿El cine? ¿Pero quién dejaría ir a su esposo al cine solo? Yo no dejaría ir a Richard solo al cine. Claro, ¿verdad? ¡Ay, Dios mío! Entiendo entonces que... Papá Armando, ¿no te dicen que van al cine o te dicen voy al cine con los amigos? ¿Quién le va a creer? ¡No! Pero puede ser. Oye, no. Uno puede ir a ver Spider-Man, no sé, una cosa con Spiderman. ¡Claro, los Avengers! ¡No me imagino a Cristian, a Mario! ¡Vámonos al cine a ver Spider-Man! ¡Pero sól a mi son pichis! De verdad que pésimo lugar. ¿Por qué no voy a ir al cine con Mario? ¿Por qué no vas con tu mujer? La verdad no. La verdad no. ¿Por qué no vas con tu mujer? Yo no voy al cine. ¿No le elegiste como compañera de vida para diversión, para todo? Y sí, José. Perdón, Etercita, pero hay mujeres que no les gusta el cine. A Corina, por ejemplo, hay películas que no le gustan de sangre. ¿Y va solo? Entonces, si yo quiero ir a ver una de esas películas... ¿Vas solo? ¡No! ¡Corina! ¿Por qué no todavía me preguntan, Mario? Sí, escúchame, lo que pasa es que es una cosa, hermano, escúchame. Yo le voy a ir al de Caxa. Escúchame. Porque es raro que yo me vaya con un hombre al cine. La verdad que nunca lo he hecho. Ni mi vida. Ah, no, con un hombre, ¿no? Ya sabes. No, ya, eso ya sabemos. Eso es cinta, ¿verdad? Así, a ciencia cierta, nunca he ido al cine que no sea con mi pareja. Es mentira. Es que el cine es romántico. O mis hijos también. Bueno, ya, pero lo que queremos entender es que si nuestra pareja nos dice, a ver, Eter, te dice, Julián, de que ha salido una película que detestas, que odias, de robots, sangre, Sí, a mí no me gusta, no me gusta, cuando no me gusta nada de sangre, en acción, ya a él le gusta. Y él te dice, voy a ir al cine con un amigo. No, yo le digo, espérate que lo pongan en... Eso. En televisión. Pero, hermanita, hermanita. No, suena como tóxica, suena como tóxica. Yo así no me gusta y la película voy. ¡Eso! Pero voy. Eso. Muy bien, Brunela. Es tóxica de alguna manera. Es tóxica. Tú vas como sea. Voy como sea, no me importa, me tapo los sueños, pero llego. La tóxica, la tóxica. Vengo dormida. Lo mismo debería ser Corina, no te puedes caír. No, pero venga a los chicos que vayan al cine solo. Siguiente lugar. Por eso mejor la sala de estar. Tome nota, porque te broma y broma, aquí los rehabilitados sueltan cosas. No, no, no. 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 Oye, está buena esa de ir a dormir al cine. Si no te gusta la película, está buena ir a dormir esa. ¿Qué es eso? O sea, no abusifica. Estacionamiento nivel 3. Qué malo. No, no, señora Janet. No es para que se burle, perdón. A ver, explícanos, Cristian, Mario, Edson, ¿cómo es esto? ¿Para qué pone Mario, 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 Mario? Desconozco, realmente, desconozco este lugar. No, eso me parece muy, un chique muy vulgar. No, no, ¿cómo es un clásico? ¿Cómo va a estar yendo un estacionamiento con la trampa? Ay, Mario, yo no te acuerdas ya. ¿Qué, qué, qué? Ya te olvidaste. Señora, cuida. Ya borraste el cassette. A ver, por favor. Es invitado. Es invitado. Vamos a mejorar el puesto 3 y a la gente del mío. No, no es muy común. No es muy común el entrenamiento. Es el señor. Por favor. Antenor, cambia, me he puesto 3, por favor. Ya es. A ver. El que viene dice que es el sitio del momento para que Armando lo sabe. A ver, tú me has dicho. No me digas, por favor. Ya no va, basta con la sin dirección. Cuidado, hermana, cuidado. ¡Basta de fútbol! No ensucien ahí la cana, no. La cana es sagrada. Oye, ¿qué le ensucia? Nosotros ensuciamos. No, pero es que la cana es sagrada. La cana es sagrada. La cana es sagrada. Momento de divertirse, de jugar, de estresa. Yo rechazo lo que acabas de decir. El futuro once macho. Quiero rechazar lo que acabas de decir porque le dice, no ensucien la cancha. Nosotras ahora lo que le damos a la cancha. Lo que pasa es que no puede... Ya, mejor quédate callado. Sí, mejor. A ver, Cristian Domínguez, ¿tú juegas pichanga? Yo voy a jugar. Tres veces por semana. ¿Qué? No. Tres veces por semana de verdad. Es más, ayer he jugado. Eso es preocupante. Tres veces por semana. Eso es preocupante. ¿Tú, madre? Máximo dos. ¿Dos? ¿Tres? ¿Tres? ¿Por qué máximo? Y lo voy a decir abiertamente, abiertamente, para mí es una estrategia. ¿De qué? Para mí jugar pichanga es una estrategia. ¿De qué? ¿De qué? Porque justamente yo me voy a jugar siempre con mi hermano, ¿ah? Voy a jugar y de ahí a todos los que están ahí me los llevo a chifa. Y nos vamos a comer todos. Pamela, Pamela Franco, ¿estás escuchando lo que estás diciendo? Ella lo sabe. Pero ella lo sabe. Pero si ya no ha visto lo que ha pasado después de la pichanga. Es más, de ahí a comer, porque ahí está el consumo. Eso me conviene a mí. Yo lo hago por estrategia. ¿Por qué no vas a tu casa a comer? Es de hambre. No, pero estoy con mi hermano mayor. Siempre. ¿Cómo parece si le preguntamos a Pamela Franco si es que te deja jugar pichanga? Cristiano, bien, me declara. Tres veces a la semana pichanga. Mario Hart, dos, dos. No, yo no voy a titular. A titular ganamos. Pero es la verdad. A montarme. Yo pichanga no juego. Estoy prohibido. ¡Ah! Estoy prohibido. Es verdad. La espantaron ya. Perdón, perdón, Mario, pero te escapas de otra forma. ¿Qué? No, pero ¿qué es eso? Mario Hart acaba de decir algo que está muy de moda. ¿Cuál? Porque, claro, también es en las canchas de fútbol, pero ahora está de moda salir a montar bicicleta. ¡Qué cosa! Sí, sí, sí. Quiero correr, te habla. Yo tengo una forma de desmentir, por ejemplo, a los mentirosos que dicen que se van a jugar pichanga. Cuéntame, por favor. Sobre todo a los que dicen que van a jugar tres veces por semana. ¡No! ¡No, no! Un segundito, un segundito. Espero que me cuide, me gané. Aunque usted no lo crea, Mario Hart ahora nos ayuda a detectar infieles. Imagínate. Ya, esto ya ha pasado. Imagínate. De esta manera. Dile a todo el peor, hermano. Señora. Usted que me está viendo ahorita. ¿Ya? No lo creo. Si su esposo, novio, pareja, dice que se va a jugar pichanga tres veces por semana. ¿Qué? Una prueba muy facilita es compresión a pelota de fútbol. ¿Ya? ¿Ya? Llámelo a su esposo. Ven, Cristian, ven. ¡No! 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 Y si dice que juega tres veces por semana, algo de dominio debe tener. ¡Ah! ¡Uy! Cinco pataditas. Hoy se venden todas las pelotas de fútbol de Perú. ¡Ya! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Este juega. ¡Listo! ¡Sí juega! ¡Sí juega! ¡Sí juega! Este es experto. Cristian Dominguez ha sido un buen jugador. Y ahora chiquipión. ¡No! ¡Nunca lo dudé! Además, déjame decirte que... Yo quiero patear aquí. Hermana, ¿cómo vas a patear con esos zapatos? Pues, por favor, está con lo de la chola chabuca. Cuidado, te vayas a caer. ¡Chiqui Blum! ¡Ya! Todas las pelotas de fútbol se venden hoy en el país porque Mario Jara ha dado el método para detectar a los pichaneros. Lo que me va a hacer es que falle. Yo domino con una más chica porque mis patas son cortas. ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!